Crema de langostinos asados Ponemos papel vegetal en una bandeja de horno y encima vamos a poner nuestros langostinos Le ponemos por encima un poquito de aceite y sal gorda, lo metemos en el horno a 200 grados Unos 10 minutos En una olla vamos a poner un buen chorreón de aceite y vamos a añadir todas nuestras verduras Que las hemos pelado, lavado y troceado Dejaremos que se haga Cuando los langostinos estén hechos dejaremos que se enfríe Una vez frío lo vamos a pelar La mitad de los langostinos los vamos a trocear y los vamos a reservar La otra mitad de los langostinos junto a las cáscaras vamos a añadirla a la olla Añadimos nuestro pimentón dulce Añadimos el vino blanco, mezclamos y dejamos un poco para que el alcohol se evapore Cubrimos de agua y dejamos al fuego hasta que empiece a hervir Por último añadimos la nata para cocinar Y batimos hasta que quede una crema fina La crema la pasaremos por un colador y vamos a reservar Estiramos nuestra plancha de hojaldre y con un molde vamos a ser estrella Meteremos al horno según las instrucciones Ya solo queda emplatar Ponemos nuestra crema, un poquito de langostino y nuestras estrellas de hojaldre Sorbete de frutos rojos, fácil y rápido En un vaso de batidora o un procesador de alimentos vamos a poner nuestros frutos rojos congelados Y el azúcar Tapamos y batimos Añadimos como una cuarta parte del cava rosado Para que nos sea más fácil batir y mezclar Cuando ya tengamos la mezcla hecha Terminamos de echar todo el cava rosado Y volvemos a mezclar todo muy muy bien Ponemos nuestro sorbete en copas de cava Decoramos con nuestras hojas de hierbabuena Y ya podemos disfrutar de este delicioso sorbete de frutos rojos Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este sorbete de frutos rojos Hojaldre de salmón con espinacas y queso Ponemos en una olla a hervir Y añadimos sal y las espinacas congeladas También podéis utilizar espinacas frescas Una vez que se hayan cocido tenemos que escurrirla Y quitarle bien todo el agua Ahora vamos a picar nuestras verduras Empezamos por nuestras cebollas frescas La hemos pelado, lavado Y como veis la estamos cortando en cuadraditos Si no tenéis cebolla fresca Podéis utilizar cebolla normal Aunque os digo que siempre este tipo de plato Queda mucho mejor con la cebolla fresca Ahora le toca el turno a nuestros ajos Lo hemos pelado, lavado y como veis cortado en trocitos pequeños Hacemos igual como hemos hecho con nuestra cebolla fresca En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Y añadimos la cebolla y el ajo que hemos troceado anteriormente Le damos un par de vueltas Y vamos haciéndolo Hasta que esté doradito Cuando tengamos dorado nuestro ajo y nuestra cebolla Añadimos la espinaca Que como veis no tiene nada de líquido Tiene que estar bien sequita Mezclamos las tres verduras La cebolla fresca, el ajo y la espinaca Dejamos que se hagan un poco las espinacas Que se doren un poco Y que coja todo el sabor de la cebolla y el ajo Probamos de sal Si le hace falta le añadimos un poco En mi caso no le hacía falta Y luego le ponemos un poquito de pimienta Negra si es recién molida Muchísimo mejor Mezclamos bien toda la verdura Y terminamos de hacer Ponemos nuestros lomos de salmón En papel de cocina Y lo vamos a secar muy bien Una vez que lo hayamos secado Salpimentamos los lomos de salmón Estiramos en la mesa de trabajo El hojaldre Y cortamos dos tiras Para luego cuando terminemos De hacer nuestro paquete De salmón Con espinaca y queso Lo podamos decorar Esto va a ser lo último que hagamos Partimos La plancha de hojaldre Por la mitad Y ahora ponemos La espinaca primero Un puñadito En una parte Y otro puñadito En la otra parte Lo extendemos bien Por el hojaldre Tiene que quedar Lo más centrado que podamos Como estáis viendo Como lo estoy haciendo En el vídeo Lo siguiente que tenemos que hacer Es poner el queso Vamos poniendo Trocitos de queso De untar encima De nuestras espinacas No hace falta Que lo extendáis bien Cuando el queso se funda El solo se va a extender Y por último Ponemos nuestros lomos De salmón Encima De todo Lo que hemos puesto Ahora Vamos a hacer Nuestros paquetes Lo único Que tenemos que hacer Es poco a poco Ir cerrando Ese paquete De salmón Con la espinaca Y el queso Como veis Vamos estirando Poco a poco Y ahora Veis Lo tapamos Con lo que nos sobra Ya hemos terminado Con uno Y ahora hacemos Lo mismo Con el otro Como veis No es muy complicado Le damos la vuelta A nuestro paquete Y ahora Con las tiras Que hemos cortado Al principio Vamos a ir Decorándolo Supuesto Vosotros Podéis hacer El dibujo Que queráis Yo esto Lo dejo A vuestra imaginación Batimos La yema De huevo Y con una brochita Vamos a ir Pintando Los paquetes De hojaldre Con esto Vamos a conseguir Que le de Un tono Dorado Espectacular Una vez terminado De pintar Lo ponemos En la bandeja Del horno Y lo metemos En el horno A 200 grados Precalentado Unos 20 minutos Aproximadamente O hasta que El hojaldre Haya subido Y esté Bien dorado Cuando haya terminado De hacerse Emplatamos Acompañamos Con una ensalada De hojas Variadas Y una riquísima Salsa de eneldo Espero Que os haya gustado Esta riquísima Receta Felices Fiestas Aquí tenéis Los ingredientes Para poder hacer Este hojaldre De salmón Con espinacas Y queso Pastel De chocolate Con frutos Rojos En un bol Vamos a poner La mantequilla Junto al chocolate Para fundir Y lo fundimos O bien En el microondas O al baño María Una vez Que esté Fundido Mezclamos Y dejamos Que se temple En un bol Grande Vamos a poner Las yemas De huevo Junto al azúcar Glass Y vamos A batirlas Puedes batirla Bien Con el brazo De la batidora O con La parilla Ahora le vamos A añadir La mezcla De mantequilla Y chocolate Que hemos fundido Anteriormente Como ya he dicho Antes El chocolate Y la mantequilla Tiene que estar Templado O casi frío Ahora solo queda Mezclarlo todo Muy bien Lo batimos Todo muy bien Para que se una Todos los ingredientes Vamos a seguir Batiendo Un poquito Más Así Que se mezclen Bien Que es muy Importante Una vez Que tengamos Estos ingredientes Batidos Vamos a Añadirle La ralladura De la naranja Naranja La hemos lavado Y la hemos secado Muy bien Para que luego Podamos rayarla Bien Si está húmeda Os costará Muchísimo Más trabajo El rallador Como estáis viendo Es de lo fino Cuando hayamos Terminado De rallar La naranja Añadimos El zumo De media Naranja Si lo hacéis Con un colador Muchísimo mejor Para que no caiga Ninguna pepita Cuando tengamos La ralladura De la naranja Y el zumo De la naranja Volvemos A batirlo Este toque De naranja Al chocolate Le va Ideal Y le da Un sabor Riquísimo Ahora vamos A tamizar Tanto la levadura Como la harina Esto tarda Muy poco En hacerlo Y la verdad Que es muy importante A la hora De hacer Los bizcochos Os lo digo Tamizar la harina Es mucho mejor Estas son las bolitas Que no queremos Ahora con una espátula Vamos a ir Mezclando bien La harina Con la levadura Y con los demás Ingredientes Tienen que estar Bien mezclados Como veis La masa De este bizcocho Es más espesa De lo normal Pero luego sale Un bizcocho Riquísimo Añadimos Las claras de huevo En un bol Y con una varilla Como estáis viendo Vamos a montarla Si las claras de huevo No están muy frías Se montarán antes Por eso Yo he empezado Haciendo Las demás cosas He empezado Con el huevo Con la yema de huevo La harina El zumo Para ir dejando Que se temple La clara de huevo Y así se monte Más rápido Mirar Ve Ya está casi montado En un plis plas Se monta La clara de huevo Ya lo tenemos listo Mirar Ahora poco a poco Vamos a ir Añadiendo Las claras De huevo Montada Y vamos a ir Mezclándolas De forma Como estáis viendo De forma envolvente Así Con movimientos Envolvente Para que La clara No se baje mucho Y se ponga El bizcocho Muchísimo más jugoso Vamos a terminar De echar Lo que nos queda De las claras Montadas Y ya terminamos De mezclar Siempre Como veis Con movimiento Envolvente Así Poquito a poco Que no tenemos Buya Lo vamos a hacer En este molde Que se llama Bank Game Que se llama así Por ese agujero Que tiene en el medio Que se le llama Chimenea Untamos Untamos Todo El molde De mantequilla Acordaros Como estáis viendo Y untar bien Y untar bien Esa chimenea Que es súper importante Como veis También tiene Muchísimo dibujo Importante que entre bien En todas Las esquinas De los dibujos Acordaros Así muy bien Como que las esquinas De los dibujos Tenga bastante Mantequilla Para que a la hora De desmoldar Se desmolde Bien Y no se quede Trozos de bizcocho En el pancake Ahora lo vamos a espolvorear Con cacao ¿Por qué con cacao? Porque el bizcocho Es de chocolate Y para que no se le quede Las marcas de la harina Si fuera un bizcocho normal Lo haríamos con harina Pero en este caso Al ser de chocolate Y que no se nos quede De la marca de harina Lo hacemos con cacao Una vez que tengamos Nuestro molde Untado con mantequilla Y espolvoreado Con nuestro cacao Añadimos La masa de bizcocho Vamos a ir poniendo A todo alrededor Del molde del bizcocho Para que tenga Por todas partes Igual de bizcocho Igual de la misma mezcla Del bizcocho Ahora ya solo queda Alisarlo Para que Salga el bizcocho Por todas partes Igual Y no Este por una parte Más alta Que por otra Una vez que esté liso Lo metemos en el horno A 180 grados Precalentado Durante 45 minutos En un bol Vamos a poner La nata Con el chocolate Y lo vamos a fundir O bien en el microondas O Al baño María Una vez que esté calentito Lo sacamos Y como veis En un momento Ya lo tenemos listo Le añadimos El trocito De mantequilla Esto lo que va a hacer Es darle Un brillo Espectacular A nuestro chocolate Música 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 Mézclalo bien Para que la mantequilla Este por todo el chocolate Ya vais viendo El brillo Que le va dando Música 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 Cuando se haya enfriado Nuestro bizcocho En el molde Lo desmoldamos Y como veis Sale perfecto Música Y ahora con el ganache Que hemos hecho Con la nata El chocolate Y ese mantequilla Que le ha dado Ese brillo Vamos a bañarlo Lo bañamos bien Y dejamos que se caiga Por todas partes Pero no hace falta Que esté todo el bizcocho Lleno de chocolate Así que gotee Que es lo bonito Que queda bonito así Que gotee Por los lados Música 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 Cuando tengamos todo el chocolate Por todo el bizcocho Dejamos un poco Para que el chocolate Se endurezca Se endurezca un poco Música Música Ya lo único que queda Es rellenar Ese agujero Que hace el molde De banquete De frutos rojos Y decorarlo Como estáis viendo Todo el bizcocho Con frutos rojos Música 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 Como veis Un pastel De chocolate Con frutos rojos De lo más fácil Y está Delicioso Espero que os guste Tanto Como nos ha gustado A nosotros Música Música Recuerda Si te ha gustado La receta Dame un like Y por favor Déjame un comentario Me encanta leer Vuestros comentarios Felices fiestas Música 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 Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Música Música No te pierdas Nada De las delicias De Maite Sígueme En todas Las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información Música Música Música